Una iglesia y una vivienda ubicada en Albornoz abajo fueron afectadas por las fuertes lluvias, tras haberse desbordado la quebrada que pasa por dicha comunidad. Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Sí, hemos estado trabajando, no nos hemos quedado, como dicen, nomás mirando la problemática de las personas. Si bien es cierto, pues tenemos críticas de diferentes medios, a veces nos critican y dicen, verdad, de que hacen el llamado siempre a la municipalidad o que la municipalidad no hace nada. Qué bueno que ustedes se han desplazado al lugar de los hechos y han visto el trabajo que se está haciendo, pues tenemos un problema en el caserío Albornoz, donde ya tenemos una maquinaria trabajando para poder solucionar un problema bastante serio que se ha dado ahí. Y hemos estado monitoreando todas las zonas de alto riesgo para poder estar alertas en cualquier caso de emergencia que lo necesiten. Nosotros vamos a acudir, vamos a ir a ver en qué podemos solucionar los problemas más grandes que estén dando. Sabemos que Santa Rosa de Lima, pues es un municipio bastante vulnerable por la situación como han ido construyendo las personas a las orillas de los ríos, algunas personas que se han salido y han tapado los caudales de agua en diferentes quebradas. Y eso pues hace que ellos mismos han quedado pues con problemas que al llover fuerte pues inundan sus casas. Pero hemos estado trabajando y la verdad es que nosotros como protección civil, pues yo como encargado de la municipalidad, que soy la persona que siempre tiene que estar a la expectativa de las necesidades del municipio, hemos estado trabajando en eso y tratando de tener una o darle una repuesta a las necesidades más grandes que puedan dar. Cruz Roja, Protección Civil Departamental y Municipal se han coordinado para supervisar los sectores más vulnerables en el municipio de Santa Rosa de Lima. Sí, como Protección Civil Departamental andamos acá en Santa Rosa haciendo un recorrido, monitoreando sitios de riesgo, lugares donde haya habido afectaciones con el objetivo de prepararnos pues porque se ha dicho de parte del medio ambiente que vamos a tener lluvias ahora, mañana y pasado, ¿verdad? Y que no nos vaya a sorprender alguna situación de esa. Sí, ahorita venimos de ver allá donde se desbordó la quebrada del caserío, el Bornos abajo, que inundó una vivienda y una iglesia, entonces, pero ya la alcaldía movió una retroexcavadora y se está dragando la quebrada y se está haciendo una borda esperando que eso ayude, que no se vuelva a dar el fenómeno. También se está bajándole un poco porque el puente que hicieron ahí de tubería es el que está ocasionando el problema, entonces se le va a quitar una parte de arriba y se le va a quitar las salientes que tiene para que el agua pueda pasar y no vuelva porque refluye y cuando refluye inunda la vivienda y inunda la iglesia. También ahorita nos vamos a desplazar a hacer una inspección aquí a la quebrada que pasa por el centro de la ciudad porque sabemos de que allí hay bastante asolvamiento y no vayamos a tener problemas, a ver qué tratamiento se le puede dar a eso. Sí, nosotros como Curroja estamos activos desde el día jueves que se activó la Comisión de Protección Civil en la noche y el día sábado se emitió un comunicado de protección civil a nivel nacional a las 3 de la tarde, lo cual declaraba 40 municipios en alerta María, lo cual nosotros como Santa Rosa de Lima estamos incluidos en eso también. Con el trabajo de dragado que se está realizando podrán mantener en mejores condiciones el puente que hace el paso peatonal y vehicular en el sector, informó para el noticiero El Zamorano Cristiano Rodríguez.